Esta es una cápsula informativa del 14º Ayuntamiento de La Paz. El 14º Ayuntamiento de La Paz convoca a asociaciones civiles, organismos no gubernamentales, academias, instituciones y ciudadanía en general a presentar sus propuestas para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2011-2015. Lanzamos la convocatoria el pasado 12 de julio, que fue el día también en que se colocaron buzones en las oficinas de presidencia, en la oficina de atención ciudadana y en las seis delegaciones municipales. Esto con el propósito de que las personas puedan brindarnos sus aportaciones, sus ideas que tengan para contribuir al Plan Municipal de Desarrollo, la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. Independientemente de ello, el medio principal es un correo electrónico que es consulta.ciudadana.gov.mx que venía precisamente en la convocatoria y los buzones se pusieron precisamente para las personas que no tienen acceso o que no les gusta manejarse a través de internet. Santana Soltero reiteró la importancia de que las instituciones, colegios, organizaciones, instituciones y ciudadanos aporten sus conocimientos porque desde sus ámbitos de competencia tienen una óptica diferente que contribuyen al futuro y desarrollo de la ciudad. Bueno, es importante porque permanentemente ellos tienen ideas que contribuyen a futuro al desarrollo de la ciudad, entonces si estamos hablando que La Paz es tu casa, pues es muy conveniente que todos pongamos nuestras ideas. El plan se presentará para su aprobación durante las primeras semanas de agosto. Básicamente los temas son los cinco ejes en que se compone el Plan Municipal de Desarrollo. El primero, Desarrollo Social Integral. El segundo, sobre un municipio seguro y ordenado. El tercero, La Paz Competitiva y de Oportunidades. El cuatro, lo que se refiere a servicios públicos de calidad y respeto al medio ambiente. Y el quinto, que corresponde a un gobierno eficiente, transparente y moderno para que esta ciudad de La Paz, que es nuestra casa, sea cada vez mejor y la disfrutemos más. Los jóvenes de La Paz tienen una nueva opción de deporte y recreación con los cursos de Paddle Board, una nueva modalidad que ofrece el Ayuntamiento de La Paz a través de las direcciones de turismo, del deporte y el Instituto Municipal de la Juventud. Las clases iniciaron esta semana en la playa Álvaro Obregón, entre Torre Iglesias y Salvatierra. Son gratuitas y se estarán llevando a cabo cada lunes durante el verano. La próxima semana la clase será de 9 a 10 de la mañana y de 10 a 11 de la mañana, para grupos de 10 jóvenes entre 12 y 18 años de edad. La práctica de esta nueva disciplina deportiva es posible debido a la aportación de la compañía Harvard Work Company, que ofrece sus servicios gratuitos para los jóvenes de La Paz. Las clínicas serán impartidas los lunes de cada semana durante el mes de agosto completamente gratis, bajo la coordinación de las direcciones municipales y el Instituto de la Juventud, en el objetivo de ofrecer la práctica de un nuevo deporte acuático que contribuya al desarrollo físico y mental de niños y jóvenes, y representa también un paso más para configurar a La Paz como ciudad capital con deportes náuticos en todas sus modalidades. Este miércoles 27 de julio se conmemoró el 121 aniversario luctuoso del general Manuel Márquez de León. En un acto cívico encabezado por el 14º Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección de Cultura, autoridades de los tres poderes públicos, militares y civiles montaron guardia de honor. Fungió como orador oficial el director de Registro Público Municipal Alejandro Davies Monzón. Esta fue la cápsula informativa del 14º Ayuntamiento de La Paz.